Me llamo Sonia García Ayona. Quizás no hemos hecho mucho por lo que es, que supuestamente yo me siento bien negra de las negras. Pero en eso estamos. Por ejemplo, en estas reuniones, esta capacitación, esperamos que la llevemos a fondo a nuestra comunidad. Pero sí, para prepararles unos tamales, aquí estoy.